¿Qué tal amigos, amigas? Bienvenidos una vez más a otra edición de estos informativos que estamos generando durante esta semana previa al arranque de las eliminatorias, al debut de la selección colombiana de fútbol ante Venezuela el próximo viernes a partir de las seis y media de la tarde noche en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de la ciudad de Barranquilla. Estamos generando estas informaciones día a día con todo lo que tenemos de conocimientos, con toda la información que nos llega referente a los jugadores que poco a poco se van uniendo, ya casi está completo la lista de concentrados en el hotel de Barranquilla ya empezaron a hacer entrenamientos en campo, bueno todo esto lo estaremos desarrollando durante este pequeño corto informativo pero antes recuerde usted suscribirse al canal de YouTube de los Nerdos del Balón, activar la campanita de notificaciones y por supuesto déjenos su like, dejen su like en este video, todos los que crean que la selección colombiana va a ganarle a Venezuela el próximo viernes y porque no también a la selección de Chile, dejen su like, repórtense con su like y apoyen también a la selección colombiana a través de todos estos contenidos que estamos generando y en los comentarios quiero ver este video lleno de comentarios de ustedes, cuál es el marcador para ustedes que vamos a tener ante Venezuela, cuál es el marcador de la selección colombiana ante Venezuela vamos a ganar, vamos a empatar, vamos a perder, por qué no, 2 por 0, 2-1, 1-1, cuáles son sus resultados, cuáles son sus predicciones todo déjenlo en los comentarios, quiero ver esa caja de comentarios llena, llena de todas sus predicciones de todos los amigos de los nerdos del balón que por supuesto los estaremos leyendo e interactuando a través de nuestro canal de YouTube así que ya saben, suscríbase, dejen su like y active la campanita de notificaciones tenemos varias informaciones, la primera de ella referente a Víctor Cantillo que aún no se ha podido unir a los concentrados en Barranquilla es el único jugador que falta de la lista de convocados completa por llegar a Barranquilla y es que va a tener que hacer un periplo bastante largo, bastante importante Víctor Cantillo tenemos aquí el listado de viajes que ya está realizando el jugador del Corinthians de Brasil cortesía del gran periodista Julián Capera que de hecho lo tenemos aquí de fondo y la lista de viajes que ha tenido y que está realizando Víctor Cantillo es la siguiente ya salió en horas de la madrugada de hoy, miércoles, de Sao Pablo a Panamá un viaje que durará un total de 6 horas 57 minutos aproximadamente luego de Panamá tendrá que viajar a Colombia, a Medellín un viaje que durará 1 hora y 15 minutos de Medellín viajará a Bogotá, 52 minutos este viaje y finalmente se desplazará hacia La Arenosa, hacia Barranquilla un viaje que tendrá una duración de 1 hora y media este es el periplo que está realizando Víctor Cantillo para poder unirse a los concentrados, a la lista de concentrados que hay en este momento en el hotel de Barranquilla la cuestión es, la pregunta es ¿llegará Víctor Cantillo al partido ante Venezuela o no alcanzará a llegar? depende de cómo le da ya en este viaje, en qué día llegue, si alcanza a llegar para estar a punto, si alcanza a llegar para estar preparado para este juego ante Venezuela, ante Chile seguramente estará pero la pregunta que nos deja y la cuestión que hay hoy en la selección Colombia es si Víctor Cantillo alcanzará o no a llegar para el partido ante la selección de Venezuela sin embargo, con la rueda de prensa que ofreció ayer el profesor Carlos Queiroz quedó una cosa clara y es que Mojica va a jugar como volante por izquierda volante interior, como ya lo había venido haciendo en ocasiones anteriores y como lo ha hecho en el Atalanta durante los minutos que ha tenido es la información que tenemos hasta el momento y lo que se deduce de lo que ha dicho el director técnico Carlos Queiroz entre otras noticias, este martes los 22 jugadores que están concentrados ya realizaron los primeros trabajos de gimnasio y también realizaron los primeros trabajos de entrenamiento en campo bajo la dirección del profe Carlos Queiroz en la nueva sede de la Federación Colombiana de Fútbol ubicada en la ciudad de Barranquilla así que ya se están poniendo a punto todos los jugadores solo falta para llegar Víctor Cantillo como ya lo mencionamos finalizando la tarde de ayer hicieron su arribo a la ciudad de Barranquilla al hotel de concentración Jorman Campuzano y Frank Fabra los jugadores de Boca Juniors se esperaba que también llegara Víctor Cantillo pero como ya hemos visto ha tenido una serie de complicaciones para desplazarse desde Brasil hacia Barranquilla, hacia Colombia es decir que va a tener que hacer todo un periplo y todo un viaje bastante importante y bastante extenso es el único jugador como ya hemos mencionado que falta por arribar al hotel de concentración de Barranquilla toda la información hasta el momento referente a la selección Colombia recuerde que estamos generando estos informativos para mantenerlos a ustedes informados para mantenerlos al tanto con todo lo que ocurra del rentado nacional así que ya sabe suscríbase al canal active la campanita de notificaciones y deje su like en los videos de esta manera usted no se va a perder nada nada de lo que ocurra de lo que acontezca con nuestra selección Colombia y todos los contenidos que estamos generando alrededor de estos partidos de las eliminatorias que inician este jueves por cierto y también obviamente de la liga Betplay de la liga nacional que sigue su curso así que ya sabe muy pendiente de todos los contenidos que estamos generando no siendo más yo me despido mi nombre es Iván Caballero y nos vemos en un próximo video chao 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 chao